Pesar en Sudáfrica y en el mundo entero por la muerte de Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz por su lucha incansable contra la apartheid en Sudáfrica, el arzobispo emérito anglicano ha fallecido en Ciudad del Cabo a los 90 años. Un ser humano extraordinario ha asegurado la Fundación Mandela. Un gran hombre, ha dicho Dalai Lama, destacando la gran amistad que los unía. Guardaré en la mente sus consejos, comentaba en 1996. El Papa Francisco ha elogiado su figura como gran promotor de la reconciliación en su país. Este icono mundial de los derechos humanos siempre trabajó por dar voz a los oprimidos. Tras el fin de la apartheid en 1994, formó parte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que investigó las atrocidades cometidas por el régimen, evitando todo espíritu de venganza. Cuando le preguntaron cómo quería ser recordado, respondió. Amó, rió, lloró, fue perdonado y perdonó. Conocido también por sus sonrisas y su gran sentido del humor, en los últimos años se convirtió en defensor de los derechos de la comunidad LGTB. Barack Obama, Boris Johnson, Emmanuel Macron y la Unión Europea también han expresado su profunda admiración. Gracias.